Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 8 de abril, sábado santo, te invito a contemplar a María junto a la cruz de Jesús. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y afligida estaba la madre herida, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena. Y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor, y quién no se entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor. Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo tormento, la dulce madre. Vio morir al hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su padre. Oh, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y que, por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que contigo. Sábado Santo, vigilar en silencio. Hoy, único día en el año en que la iglesia no ofrece ninguna celebración litúrgica, nos deja en una vigilia de espera, de oración y contemplación, como preparación para celebrar en toda su plenitud la noche de la Pascua, la noche de la resurrección de Jesús. Jesús, quizás estemos perdiendo esta oportunidad, y hemos convertido, aun en los espacios cristianos, este día en un día de esparcimiento y diversión. Pero, al igual que en el duelo de nuestros seres queridos, este es el día para traer a la memoria, en silencio y en la intimidad, toda la vida de amor de Jesús, y recordar los espacios compartidos con nosotros. Dejar que cada una de las palabras, sobre todo aquellas más significativas para nosotros, se prendan en el corazón. Repasar una y otra vez cada encuentro que hemos vivido con Jesús. Y digo que hemos vivido porque no se puede reducir a una historia del pasado, sino que se tiene que hacer, de todo el camino recorrido por Jesús, un memorial presente para cada uno de nosotros. María es la compañera ideal para hacer el recorrido. Con ella podemos dialogar de cada uno de esos momentos trascendentales de Jesús, y que también tienen un especial significado en nuestro camino. Aguardar a que venga la noche encendiendo la lámpara del silencio y de los recuerdos. Como en los momentos de duelo, las palabras se tornan delicadas, medidas y sentidas. Parecería que todas las palabras resultan inútiles para expresar todo el sentimiento que anida en el interior. ¿Cómo hablarle a María? ¿Cómo decir con palabras que hemos matado la palabra? Acerquémonos con María al sepulcro en un respetuoso silencio. Que no hable nuestras palabras, sino nuestro silencio. Si no hemos sido capaces de llegar con María a la cima del Calvario para acompañar al Crucificado, seamos ahora humildes para acercarnos en silencio a hacerle compañía junto al sepulcro. No tenemos que decir nada, solo nuestro dolor, nuestra tristeza y nuestra espera. María, Madre del silencio y del dolor, que podamos estar contigo en silencio y esperar contigo este segundo maravilloso nacimiento. Permite que tu silencio envuelva nuestros sentidos, anime nuestros corazones, encienda nuestros rostros asustadizos y apagados. Contigo queremos esperar en silencio la nueva vida. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo.